Inevitablemente Desesperadamente sucedió lo que yo tanto me temía Cuando menos yo me lo esperaba tú, ya estabas en mi vida Inevitablemente tu amor se fue apoderando de mi corazón Amiga mía Desesperadamente intenté esconder que algo me sucedía Pero fue imposible lo de buen actor, tú no me lo creías Y no lo pude evitar, de ti me fui a enamorar Mujer prohibida Y es que sé muy bien que tú ya tienes dueño, es mi mejor amigo Yo no le puedo fallar Te quiero escondidas No sé cómo evitar sentirte mía Cómo decirle a él que ahora en mi vida es a ti A quien, a quien amo sin deber Oh no Te quiero escondidas No quiero provocarle yo la herida Que pueda lastimarle al decirle Que estoy de ti Enamorado sin querer Oh no Enamorado sin querer No, no Inevitablemente sucedió lo que yo tanto me temía Cometí el error de fijarme en ti cuando no debía Mujer prohibida Y no quisiera sentir lo que ahora siento por ti Mujer prohibida Y es que sé muy bien que tú ya tienes dueño, es mi mejor amigo Mujer prohibida Yo no le puedo fallar Te quiero escondidas No sé cómo evitar sentirte mía Cómo decirle a él que ahora en mi vida es a ti A quien, a quien amo sin deber Oh no Te quiero escondidas No quiero provocarle yo la herida Que pueda lastimarle al decirle Que estoy de ti Enamorado sin querer Oh no Enamorado sin querer Oh no No, no, no No, no светENDO A escondidas No, no No, no No, no